Todos recordamos la actuación del lanzador de los Angels, Patrick Sandoval en el clásico mundial de béisbol. El nativo de Mission Viejo, California tuvo una bonita experiencia con el equipo mexicano y habla con Spanish 101 de lo que aprendió y le encantó de este momento. ¿Qué comida disfrutaste con el equipo de México? Ceviche. ¿Qué parte de México quieres conocer? Cancún. ¿Cuál es tu cantante favorito? Peso Pluma. ¿Te divertiste en el clásico? Sí, me divertí mucho. Gracias, México. Soy Patrick Sandoval. Este es Spanish 101.